Hola, mi amor, soy yo. Sí, ya sé que sabés. Te llamo porque... para decirte que voy a llegar más tarde. Sí, Ortelli me mandó a llamar. ¿Para qué? No, la verdad no sé. No sé, me dijo que era algo urgente, serio. No. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué te pones así? Porque me parece que nos buchonearon. No entiendo por qué, ¿qué pasó? Porque hoy discutí mal con Tita y... me parece que le terminó contando a Ortelli que estamos juntos. No te lo puedo creer.